Hey que onda raza como andan un saludo pues aquí anda su amigo Chuy Macías ahora sin barba ya se perdió la barba y regresaron los cachetes saludos a todos pues bueno miren aquí andamos hoy en lo que es el juguetón del Autoclub Volkswagen Laguna último evento del año último evento aquí local y pues nos dimos una vuelta para ver aquí un poquito de lo que se dejó ver en la línea ya saben enfriada por aire y pues aquí hacerles unas tomas hacerles unas entrevistas y pues aquí visitando a la raza igual nos trajimos esta vez nos trajimos el amarelo del Inge Coronado y trajimos nuestro juguetito para cooperar con la raza del Autoclub Volkswagen Laguna por aquí les dejo las tomas raza échenle un ojo un vistazo a lo que hay ánimo un saludo a todos ¡Claro que hay ánimo un saludo a todos! You said there ain't no reason But I sit here every day Waiting for the moment I won't feel like I should stay No way I'd let you slip by No way I'd let you say bye Can we want to fight, fight away Can we let her fight, fight away We'll take it to that day Can we want to fight, fight away Can we Can we let her fight, can we let her fight Can we let her fight, can we watch her fade away You said that you've been searching, silencing your mind Trying to be patient and running out of time No way I'd let you slip by No way I'd let you say bye No way I'd let you slip by 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 Can we want to fight, fight away Can we let her fight, fight away Can we let her fight, fight away We'll take it to that day ¡Suscríbete al canal! 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 El motor es original, por la pintura fue repintado, pero pues ya las inclemencias del tiempo de la comarca lagunera que es muy caluroso, pues se acaba la pintura. Pues traigo el número 73, ya tenemos ganador para el número 73. ¿Qué día se reúnen? Bueno, yo soy del Club Old Independientes Gómez Palacio, nos reunimos los viernes a las 8.30 en Soriana, Las Rosas, frente a Diving Queen, para si nos quieren visitar, ahí los esperamos. ¡Gracias! Buenas tardes, me llamo Vicente Hernández. Adiós. 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 ¡Cómper! Haz theta, está. Adiós, está. Llega a la mía amarilla, está por su rica. Ya tenemos ganador, compadre. Adiós. Adiós. Adiós, encuentra, compadre. Y estamos presionando laostonana a JUST dar pausa. Adiós. 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 Cadien, la un falanon Show, silétaro. Adiós. Incurt. Adiós,�ira. Adiós. 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 Adiós,겠kán. Adiós. Adiós. Y tenemos otro regalo. Saludos Banda. ¡Suscríbete al canal! Saludos Banda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!